Hola, soy Nilton Navarro y estas son las 10 mejores páginas para editar videos online gratis. WeVideo. Con esta plataforma puedes editar tus videos gratis. Puedes añadir transiciones, texto animado, narración, música y mucho más. Videolink. En esta plataforma española puedes crear videos de gran calidad. Es muy sencilla de utilizar y muy intuitiva. Tiene muchísimas plantillas que puedes usar para tus proyectos audiovisuales. Clipchamp. Es una plataforma muy fácil de usar donde podrás hacer tus videos totalmente gratis. Mayisto. Con esta plataforma es muy fácil editar tus videos. El proceso es muy sencillo. Sube los videos o fotos que quieras utilizar en tu video. Elige un filtro o estilo. Selecciona la música, elige un título y listo. Está disponible en aplicaciones para iOS y Android y su versión web. Video. Esta herramienta te ayudará a crear videos de marketing. Solo debes arrastrar elementos a tu timeline o subir tus propias imágenes y comenzar a animarlas. Ofrece unos días de prueba para usar la plataforma y si te gusta te da la opción de comprar un plan. Kizoa. Es un editor de videos, imágenes y diapositivas. Es muy sencillo de utilizar. Debes de crear una cuenta para poder descargar tus videos. Loopster. Es un editor de videos gratis online con muchas herramientas de edición. Esta plataforma también tiene planes de pago así que puedes revisar el que se ajuste a tu medida. Animoto. Es una herramienta online muy sencilla con la que puedes crear videos gratis a partir de fotografías u otros materiales de multimedia. Es una plataforma muy intuitiva que te indica todos los pasos que debes de seguir para crear tus videos. Movie Edit Touch. Con esta aplicación gratuita para Android puedes editar y optimizar tus grabaciones, añadir efectos, textos y música de fondo. Los videos que exportes saldrán sin marca de agua. Video Toolbox. Solo debes registrarte para poder utilizar esta plataforma gratis. Además de las funciones básicas de edición, también puedes grabar desde tu webcam o videocast, añadir marcas de agua y añadir subtítulos. Estas son las 10 mejores páginas para editar videos online gratis. Si te ha gustado el video dale like, manita arriba y compártelo en tus redes sociales. Y cuéntame, ¿de qué tema te gustaría que hiciera el próximo video? Nos vemos en unos días, en el próximo video.